Sí, importante, como dices, un equipo complicado, que se nos cerró atrás desde el inicio, pero gracias a Dios pudimos hablarnos nosotros. Bien, bien, en verdad, tratando de mejorar día a día en los entrenamientos y preparar para los partidos y para tener un jugo en la lista final. Sí, partido igual complicado, hay que prepararnos en esta semana que viene para afrontarlo y nada, ¿no?